La semana pasada nosotros les comentábamos que después del anuncio del presidente Luis Abinader de que estaba decidido oficialmente a buscar la reelección presidencial en las elecciones de mayo del próximo año 2024, las cosas iban a cambiar y de hecho ha sido así. El presidente desde ese anuncio ha estado muy activo, visitando con mucha intensidad provincias y municipios. El primer día de la campaña que fue el fin de semana anterior a este recién pasado, el presidente estuvo en los cuatro municipios de la provincia de Santo Domingo y lo hizo con una intensidad increíble. Luego en la semana estuvo en Pedernales, en Barahona, en San Juan y este fin de semana estuvo en dos provincias del este y en un municipio de Santo Domingo, con un discurso encendido motivando sus intenciones, arengando a sus parciales y sobre todo activando a su partido, el partido revolucionario mudero. El presidente tiene centrado en su cabeza un contendor. Luis Abinader ha señalado en su camino político electoral a Leonel Fernández como su adversario. Y justamente este fin de semana tuvo una frase corta, lapidaria, donde se refería al profesor Juan Bosch. Y donde decía o donde dijo que si el profesor Juan Bosch, que fue amigo de su familia, tuviera vivo, el profesor Juan Bosch estuviera con la transparencia, no con la oscuridad. Y eso es un mensaje muy claro, porque el líder del presidente Leonel Fernández, de la fuerza del pueblo y del PLD que están en alianza, es el profesor Juan Bosch. Ese discurso de defender lo bien hecho, de defender la integridad, parece que el presidente Abinader le va a sacar punta. Don Freddy, vamos a ver las declaraciones que dio el presidente, en torno, él habla de Juan Bosch y habla de Peña Gómez. Y luego veamos las reacciones de la oposición. ¿Qué te crees? Sí, señor. Pero yo me adelanto, y con esto termino decir, que no solo José Francisco Peña Gómez, que si Juan Bosch, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera vivo, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad. Que si estuviera vivo, José Francisco Peña Gómez estuviera aquí, contento, feliz, feliz. Todas sus ideas de justicia social, la hemos aplicado, duplicando las ayudas sociales en cantidad y en monto. Seguro médico a todos los dominicanos, más vivienda a toda la población. Eso es la justicia social que soñó José Francisco Peña Gómez. Allá está la oscuridad y aquí está la transparencia y el progreso de la República Dominicana. Con alegría, con pasión, con ilusión. Y vamos a decirle a toda la población que ni vuelven, que ni vuelven, que ni van, que ni van, ni vuelven ni van por la salud de la República Dominicana. Bueno, don Freddy, mire, ese discurso candente del presidente de la República tuvo reacciones inmediatas, e incluso parece que hasta coordinadas de parte de la oposición. ¿Por qué? Porque el presidente habló de Juan Bosch, que todo el mundo sabe, que es el líder de los perredeístas. Y también mencionó a Peña Gómez, que es el líder de los perredeístas y perremeístas. Pero Abel le respondió sobre lo que dijo de Juan Bosch. Y Leonel Fernández le respondió sobre lo que dijo de Peña Gómez. Entonces, ¿cómo le respondió Abel? Digo, Juan Bosch no conoció la hipocresía, la simulación ni el oportunismo. Nunca hubiera aceptado personas a su lado que actuaron de espalda a los intereses del pueblo. Jamás se caracterizó por atentar contra la dominicanidad y tampoco era amigo de las mentiras y de engaños. Escribió, ese fue el Twitter de Abel Martínez. Leonel Fernández, ¿qué le dijo? Bueno, si el doctor José Francisco Peña Gómez, con quien tuve una apreciada amistad, estuviese vivo, estaría del lado de los pobres, no de algunos ricos. ¿Qué pasa, don Fred? Que como tal y como usted dijo, ya el PRM decidió, o los números le dicen, que es un contrincante de Leonel Fernández. Ellos no le respondieron a Abel, sí le respondieron a Leonel Fernández. ¿Quién lo hizo? Homero Figueroa. ¿Qué dijo Homero Figueroa? El doctor José Francisco Peña Gómez estaría feliz de comprobar que la pobreza pasó de 39.7% en el 2012, cuando usted era presidente, al 27.7% con Luis Abinader. ¿Quién está más cerca de los pobres, señor Leonel Fernández? Por supuesto, con su estatura, Leonel Fernández no le va a responder. Le respondieron, le respondieron, el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, y también le respondió Roberto Rosario. ¿Qué dijo Rafael Alburquerque? En el 2004, Leonel Fernández encontró la pobreza en un 50% y la redujo a un 39.7%. En cambio, este gobierno la encontró en un 25.8% y hoy está en 27.7%. Peña Gómez estaría muy triste con esos números, escribió Alburquerque. Y que le contestó Roberto Rosario, le dijo de la siguiente manera. Roberto Rosario dijo, vos y Peña Gómez estarían contentos que entre 2006 y 2019, más de 1.700.000 dominicanos salieron de la pobreza, un 63.3% según las Naciones Unidas. En esta gestión, ellos morirían de vergüenza porque aumentó la desigualdad y volvieron a la pobreza, muchos de los que fueron impactados por esas políticas sociales. Y yo además le quiero sumar, indicar lo siguiente. En el 2000, en el 2000, en el periodo 1996-2000, ahí bajó la pobreza. Estaba muy por debajo de un 39%, andaba por un 35%. Pero en el periodo 2000-2004, fue que pasó de 31% a 50% en el periodo de Hipólito Mejía. Que él puede decir, y es cierto, que eso se debió a la crisis bancaria. La crisis bancaria fue lo que provocó el aumento de la pobreza y la caída del PIB. Pero yo también tengo que apuntarle que posiblemente esa crisis llegó a ese nivel porque en la gestión de Hipólito Mejía, el Banco Central y la superintendencia del banco no hizo su trabajo, no supervisó adecuadamente. Nada más hay que recordar la PPK. Para que recordemos las inconsecuencias que hubo ahí en la regulación que debieron de llevar el Banco Central y la superintendencia del banco que se hicieron de la vista gorda. Y por eso ese banco llegó, más otros dos más, llegaron a ese nivel de desfalco. Y que además, lo que se mira de un gobierno es cómo encuentra un país y cómo lo deja. Le acabó de explicar, tanto Roberto Rosario como Rafael Bulquerque, que lo encontró de una manera y lo dejó mejor. A pesar de que tuvo que enfrentar la crisis bancaria, la crisis de los commodities y la crisis financiera internacional. Este está enfrentando una crisis, pero hasta el momento los resultados dan negativo. Porque tal vez como digo, la encontró en un 25% y ahora está en un 27%. En consecuencia, mejor que haya esa la boca. Mire, la campaña, yo pienso que lo que ha asomado hasta ahora es interesante. Ver que es una lucha de conceptos ideológicos que enseña, es didáctica, si usted se pone a ver el contenido de esos mensajes y a analizar la historia. Me gusta la forma, pero también me gusta el método que está utilizando cada quien. Luis Advinader anda solo recorriendo provincias y municipios y con un discurso muy valiente. Pero él solo, eso no me gusta, debiera estar acompañado de otros dirigentes de sus partidos que estén haciendo lo mismo, sin embargo, él está solo. Diferente a lo de la alianza, que fíjese cómo Abel Martínez en Santiago, juramentando el candidato alcalde, Víctor Fadul, que hace esas declaraciones y ahí es que elabora sus respuestas y presenta al candidato. Y Leonel Fernández aquí, juramentando al candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, es también donde elabora y comenta la respuesta. Es decir, que mientras el PRM, Luis Advinader anda solo haciendo su campaña, en la Fuerza del Pueblo y el PLD están cada quien por su lado haciendo su trabajo. Y eso dice del laborantismo que va a haber, porque cada día que pase, ese laborantismo se va a incrementar de ambas partes. Sí, no hay que hablar menos de duda, el tema es el siguiente, don Freddy. El problema es que todos esos funcionarios están escondidos. Sí, ellos han dejado a Luis solos. Bueno, es que todo esto está caliente. Está caliente, don Freddy, está caliente. Esa es la verdad. Están calientes porque han hecho tantos disparates que están calientes todo esto. Mira ahí el que salió de él, el último, el Asmer Rail de la semana pasada fue André Cueto. ¿Ustedes han visto el meme que hicieron? No, no. Pero la campaña tiene toda esa zona pintoresca. Hicieron un meme, don Freddy, con Dani hicieron un meme. Dani se queda mirándolo así como... Ustedes lo entrevistaron, parece que en estos días, no sé cuándo fue. ¿André Cueto? No sé si fue en estos días. Lo entrevistamos justamente cuando la vuelta al barrio de Chubasque, estuvo en Santiago, ahí yo lo entrevisté. Ok, entonces él sale, yo no sé cuándo fue, el meme me llevó en estos días. Pero Dani se queda mirándolo así como... Pero a ver, ¿a qué te está oyendo? ¿Cómo que no hay a favor? Bueno, él no se supo defender, pero es una experiencia. Ya él tiene que aprenderse las respuestas cuando le pregunte sobre los apagones. Tiene que ser más habilidoso. De todas maneras, yo entiendo que va a ser una campaña, o está siendo una campaña interesante. Sí, como usted dice, bueno, más que estar denostando, se están presentando estadísticas. Claro, no, no, y conceptos. Exacto, eso tiene de bueno, que no es una campaña que hasta el momento se ve sucia, sino que... Mire, con el permiso suyo y de los televidentes, vamos a hacer la pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!